¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Maverick Valero. Bienvenidos a Wasterland 3. Una vez más aquí estamos en directo con nuestros amigos, nuestro equipo que formamos y nos vamos a dirigir a Colorado Springs, claro que sí. Eh, teníamos un encarquito, teníamos nuestra misióncilla ahí pendiente. Vale. Recuerdo que nos dijeron que podíamos reclutar a gente nueva. Vamos a ver. Vale, registro de misión. Ratas arrinconadas. Habla con la Shed Daisy en Colorado Springs. Vale, parece que lo pueda marcar, pero no. Nivel 19. El Psicópata. El hijo del Patriarca, Big Buchanan, ha vuelto del exilio con un ejército de monstruos consumidos por las drogas de sus espaldas. Gracias por ello se ha tomado la ciudad montañesa de Aspen. Vale, y esta del fanático, el hijo más pequeño del Patriarca, Valor Buchanan, se ha aliado con los Gippers en Derben. Los fanáticos de Regan han cortado los suministros de petróleo. Vale, bueno, la cuestión es esta. Eh, nivel 2. Vale, y aquí estamos. Vale, eh, teníamos aquí un Lameculos 4. Venga. ¿Qué pasa, tío? Eh, Malin, peace. ¿No tenéis pinta de Marshall? ¿Trabajáis para el Patriarca? Somos los Rangers. Trabajamos para cualquiera que necesite nuestra ayuda. Pues mi hijo la necesita. Lo van a ejecutar y no me escuchan cuando digo que no es un asesino. El juez Watkins ha condenado a mi hijo a muerte. Agustín es el único que tengo. Todos los demás murieron en las llanuras. ¿Qué pasa, Haru? ¿Cómo estamos? Bienvenido, tío. Me alegro mucho de verte. Es un buen chico. Nunca le ha hecho daño a nadie. Estoy segura. Por favor, puede que Watkins os escuche. ¿Por qué han sentenciado a muerte a tu hijo? Ni siquiera sé por qué lo detuvieron. No me lo quiere contar porque dice que le da vergüenza. Sé que lo pillaron haciendo algo malo, pero él dice que nunca le ha hecho daño a nadie. Si habláis con él, a lo mejor os cuenta qué pasó. Ya sé que a veces es más fácil hablar con un desconocido que con una madre. ¿Tu hijo quién es? Austin Pease es el chico tan flaco subido en la tarima. Puede ser que haya... No puede ser que haya matado a nadie. Hemos visto bastantes muertes ahí fuera. Nunca quiso hacer daño a nadie, nunca. Vale, tía. Por favor. Por favor. Hey, Rangers. Hey, Rangers. A ver, ¿qué tenemos aquí? Marshall Ejecutor Austin Pease. Vamos a hablar con él. A ver, adolescente prisionero. ¿Cuál era tu silla para pedírmela para Reyes? Dice Haru. De Corsair, la T2... T2 Reis, creo que se llama. Yo creo que sí. No, T2 Roat. Roat Warrior o algo así. Yo diría que sí, ¿no? En la adolescente prisionero está demacrado y pálido. Tiene el pelo enmarañado y grasiento. Y la cara angulosa por el hambre. Observa las picotas con pavor y traga saliva desde en cuando. Os ve mirándolo y vuelve de pronto a la realidad. Lo siento, no pretendía ignoraros. Es que tengo un montón de cosas en la cabeza. ¿Cómo te metiste en problema con los Marshalls? Bueno, las bandas de la llanura nos echaron a mi madre y a mí de nuestras tierras. Lo perdimos todo. Oí que este era un sitio para personas temerosas de Dios y pensé que nos tratarían bien. Nos dejaron a la intemperie y muriéndonos de hambre mientras ellos estaban aquí dentro. Calientes y bien alimentados. Entonces llegan los Dorsey, nos dieron comida y un poco de bondad y me pidieron que cometiera algún acto vandánico. Pensé que no era tan grave, no he matado a nadie, pero rompí algunas ventanas. Los Marshalls me pillaron y me dijeron que colaboraba con los Dorsey. El juez concuerda y aquí estoy. Mi madre me habría convencido de no hacerlo. Debía haber hablado con ella primero. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, pues ya no lo ha dicho, porque no tenían nada que comer. Nos estábamos muriendo de hambre y no hay vuelta de hoja. Íbamos a morir. Los Dorsey nos dieron comida. Pensé que un par de ventanas a cambio del pan y la carne que nos salvaron la vida era un buen negocio. Incumpliste la ley, te pillaron. Esto es justicia. No parece que la pena se ajuste al delito. A mí me parece demasiado rigurosa, pero ¿qué pasa si protesto? ¿Y si van a por mi madre? No puedo arriesgarme. ¿Cuál es tu condena? Mi magistrado dice que la muerte. Me van a desnudar y a atarme a una cosa de esas y luego van a dejarme que el frío haga su trabajo. Me pregunto si dolerá. Ojalá pudiera decirte que no, chaval, pero sería mentira. Digamos que podemos liberarte. ¿Qué valor le das a eso? El magistrado es un hombre severo. Ojalá creyera que funcionaría. Haría cualquier cosa por cualquiera que pueda sacarme de aquí sin hacerle daño a nadie. Bueno, no tengo dinero que daros, pero os lo pagaré con trabajo duro si me aceptáis. ¿Sabes hacer algo en particular? Ya tienes un intrépido plan. Vamos a preguntarle qué sabe hacer. Estoy acostumbrado al trabajo duro en la granja. Disparando soy bastante decente. Los míos me enseñaron a cazar y a pelear. Sí, siempre soñé con venir a la gran idea de trabajar en un periódico. Ya sabéis, entrevistar a gente, contar la verdad sobre lo que está pasando. Desde luego las cosas no han salido como esperaba. Pues venga, vamos a dejar aquí al colega. Marshall se va a seguir para las picotas. Bueno, vamos a ver. Magistrado Silas Watkins. Este hombre, adusto, mira a las picotas con una expresión de sombría satisfacción. Su piel amarillenta es tersa y sus finos labios están apretados formando un arano. Buenas, juez. ¿Qué tal está su corazón? ¿Sigue siendo más frío que el culo de un porcero? Marshall Kwan. Veo que sigue siendo tan impertinente como siempre. Rangers, soy magistrado Silas Watkins. Me he enterado de vuestra llegada, en parte gracias a las confesiones de los saqueadores de los Dorsey. Nos complacerá saber que les he sentenciado muerte por su participación en el ataque a la ciudad y a vuestro convoy. Austin Pease dice que no mató a nadie. ¿Qué haría falta para liberarle? Los crímenes siguen siendo severos. Formó parte de la rebelión de los Dorsey. Casó importantes daños materiales y sus actos hicieron que los Marshalls no pudieran responder a los avisos de ataques, cosa que aumentó el daño de los dos y pudieron infligir. Si me presentáis una buena defensa, puede que sea indulgente. Bueno, vamos a ver. Con la Mecun los cuatro dice, aceptó el trabajo únicamente porque se moría de hambre. Una justicia verdadera le liberaría y le dejaría trabajar para redimirse por sus infracciones menores. No estoy seguro de que comprendáis realmente la justicia del patriarca, pero tenéis razón. Puede que la muerte sea un castigo demasiado severo. Reputación con él, refugiados del páramo más cinco. Esto es anómalo, pero tengo la autoridad para otorgaros la custodia total de Austin Peirce. Cualquier infracción futura que cometa será responsabilidad de los Rangers. Pero recomiendo que evitéis que se meta en problemas. Deberíais informar al chico. Será mejor que le digáis vosotros las buenas noticias. ¡Oh, yeah! ¡Venga, chavalote! Sigo aquí, no me entusiasma a lo que viene a continuación. Hemos hablado con el magistrado, dice que te soltará, pero a partir de ahora trabajas para nosotros. Que te quede claro. ¡Fama ha aumentado! ¿Cómo? ¿En serio? ¿De verdad me habéis salvado la vida y yo voy a ser un Ranger? En cuanto me suelen tener el doctor, voy a ser central. Haré cualquier cosa que necesitéis. Llegar armas, pegarle pretes, lo que sea. Gracias, gracias, gracias. ¡Muerda a Buchanan! ¡Muerda a las 100 familias de mierda! Vale. Bueno, no sé si nos va a decir algo más. Aquí el magistrado. Aquí vienen las picotas. Vamos a ver si salgamos con él un poquito más. Son la única forma de justicia que necesitamos. Los que cometen delitos importantes mueren por la exposición a los elementos. A veces puede que les conté a un minuto después de la congelación y les haya hecho perder las extremidades. Hablemos de otra cosa. Pues nada. Vale, veamos qué tenemos por aquí. ¡Ah, los Marshalls! ¡Por fin! Empezaba a pensar que no iban a venir nunca a ayudar. En un momento, no son Marshalls. Más bien parecéis unos sinvergüenzas. Oye, venís a ver al sheriff. Pues yo voy antes. Lleguen ahora aquí esperando con el alma en vivo. ¡Sinvergüenzas! ¿Pero qué te has creído, hombre? Perdóname, esto ha sido muy desagradable. Es que estoy bajo mucha presión. Eso es desgraciado de que los dos se han secuestrado a mi familia y más se han licenciado sobre su situación. Y siquiera quieren hablar conmigo. Voy a pensar cómo planea rescatar a los sheriff. ¿Y cuándo? Somos los rangers de Arizona. Podríamos ayudarte. Bueno, parecéis bastante competentes, pero no os conozco de nada. O sea, ¿podríais ser ladrones o bandidos? No. Gracias, igualmente. Pero me parece que voy a seguir esperando a que me atiendan las autoridades competentes, aunque sea frustrante. Pues tenemos aquí a la sheriff, Daisy. Vamos a ver. La sheriff es una mujer imponente con el pelo rubio, canoso y una sonrisa de acero. Vosotros debéis ser los rangers. Yo soy la sheriff de este lugar. Pero podéis llamarme Daisy. El viejo Saúl dice que sois muy duros y no seré yo quien reachate a alguien así. No es un nuevo momento como éste. Para la misión actualizada, elimina a los dos sin dejar de los dioses. Supongo que ya habéis oído hablar de la salta de los dos, así que no os aburriréis con los detalles. Basta con decir que les dimos una buena. Y los supervivientes están prichados de dejar de los dioses con un puñado de rehenes. Recompense a guardia del calado de las escuelas de los rangers, saldura de mercenario, casco de mercenario, mayo de mercenaria. He perdido a muchos marcials. Mis chicos y mis chicas están agotados. ¿Queréis hacer amigos rápido? Podríais entrar en el jardín y hablar con esos dos, sí. Una vez, a ver cómo diablos entraron en la ciudad para empezar. Y por hablar, ¿quieres decir que los cosamos a balazos y salvemos a los reyes? ¿Verdad, jefa? No, he oído que ahora eres una especie de intermediario finolis, el viejo Saúl llevándose a mi gente sin molestarse en preguntar. ¿Cómo se atreve? En fin, sí, granuja, eso es exactamente lo que quiero decir. Pero primero, interroga a los míos, ¿sí? Sí, señora. Lucía Wesson quiere hablarte sobre rescatar a su familia de manos de los Dorsey. Bueno, vamos a ver. Esa chica, ¿creéis que no he oído sus quejas? Pero tengo a otras 50 personas quejándose también. Se me ocurre algo. Surgentes de las sinfamilias del lado pijo de la ciudad. Así que tienen una buena influencia. Me iréis un gran favor. Y mataríais dos pájaros en tiros si os lleváis a la pequeña segurita a hueso. No, vosotros cuando vais a salvarles. De hecho, insisto, tengo que quitarme a esa chica de encima. La idea es que la llevaréis con vosotros y no os dejaré entrar en el jardín sin ella. No os preocupéis, sabe por qué lado del arma salen las balas. Vale. Cafeteras. Los Marshalls se toman un búnker de café todos los días. Vale. Marshalls adjunto. Bueno, supongo que tenemos que volver a hablar aquí con Lucía Gwison. Lucía Gwison, no sé por qué la sheriff no me ha asignado a los Marshalls, pero bueno, menos da una piedra. Soy la señora Gwison, ¿qué os ha comentado Lucía Gwison? Lucía Gwison, hija de la Percival Gwison y María Reyes de la Cienfamilia. Como os ha dicho la Save Daisy, los dos mil los tienen secuestrados junto con algunos de nuestros vecinos y tengo la intención de liberarlos a todos, así que cuando queráis. Quiero dejarme lo que yo sé, la Save Daisy no nos lo ha dicho. Antes de ir a ningún sitio, hablemos de tu experiencia en combate. Desde luego, mi padre me enseñó a disparar casi antes de que aprendiera a andar y soy la mejor tiradora de la ciudad. Pues mira, perfecto, ¿no? Es verdad que es un prodigio y también es un grano en el culo. Pero, ¿alguna vez has matado a alguien? No, pero he cazado. No os preocupéis, no me voy a cortar a la hora de apretar el gatillo. Os lo prometo, forasteros, si es para salvar a mi familia, no vacilaré. Vale, no podemos hacer esto, supervivencia 3. Nos da igual lo bien que dispares, no vamos a llevar a una cría al combate. ¿Seguro que quieres dejarnos esto a los profesionales? Sé muy poco sobre vosotros, forasteros, y aunque confiara en vosotros, como en un amigo, sigue siendo mi familia que amenaza a los dos y debo ir. Vale, de acuerdo, entonces, vamos. ¡Por fin! Vale, una más. Borracho. Se ve que voy más borracho de lo que pensaba. Acaban de inventar algo sobre los dosis. Vale, tío, que vengas, hombre. Poli malo, poli bueno. Y una bombilla desnuda, clásico. Vale. Aquí tenemos algunas cajitas. Forzar cerradura, apertura de nivel 4. Caja médica. Vamos, Kim. Vale, no hay nada más aquí. Sí, otro contenedor. Vale, perfecto. Esto nos viene bien, eh. Esto nos viene bien. Vale, pues no parece que haya nada más por ahí dentro. Así que vamos a recorrer la ciudad, amigos. Tenemos por aquí un montón de cadáveres. Los cadáveres dosis asesinados en la reciente incursión se lanzaron de cualquier manera a esta fuente helada. No has visto el último bus. ¿Halli? 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 ¿Mamá? ¿Ah? Nada, perdonad. Es solo un momento. ¿Podemos hablar contigo? ¿Qué queréis? ¿Necesitas ayuda? ¿Estabas esperando a tu madre? ¿Dónde está? ¿Necesitas ayuda? Vamos a ofrecerle ayuda. No, por favor. Solo necesito que os vayáis. Por favor. ¿Estabas esperando a tu madre? ¿Dónde está? No, no sé. Íbamos a correr con un montón de gente cuando nos separamos. Después vine aquí lo más rápido que pude, pero no la encontré por ningún lado. Tenía esperanzas. ¿Os separasteis? Había una señora sonriente dijo que tenía comida y que le podía llevar un poco a mi madre si la acompañaba. Y de buenas a primeras me iba a vender, me metí en una jaula. ¿Cómo escapaste? Uno de sus hombres me sacó de la jaula para... Me vengo a una patada lo más fuerte que pude y me fui corriendo. Estaba oscuro y no me encontraron. Después de eso, vi a más refugiados y me junté con ellos. Me quedé con ellos hasta que llegué aquí. ¡Madre mía! No podemos recargar porque no tenemos un... Me parece increíble. ¿Quién está gritando? Vale, estos. Vale. Chico de los periódicos, acabáis de llegar a la ciudad, os habéis enterado de lo que ha pasado. Este joven aún no habrá cumplido los 20. Lleva consigo numerosos ejemplares de un periódico. Hemos oído que ha habido problemas. Y que lo digáis, los Dorsey se han colado a la ciudad, pero nadie sabe cómo. Se han liado a tiros y han matado a un montón de gente y luego han intentado entrenar en el palacio de Patriarca, pero no han podido. Han tardado en lo suyo, pero la sheriff Daisy y los Barsales han ganado. Ahora se han trinchado en el jardín de los dioses, o al menos a alguno de ellos. Otros se han subido a los camiones, ha estado a correr y se han largado. Bueno, pues vale. Vale. ¿Me dejas ver un poquito? Estaría bien, ¿no? Saber por dónde vamos. ¿Qué es esto? ¿Diario de Brandy? Un pequeño libro con una serie de corazones y dadas dibujadas en la portada junto al título del diario de la hermosa Brandy. El punto de la I es un corazón. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Yusia Kasabi. ¡Rayos, salid de ahí, Dorsey de... El viejo está gritando hacia la tienda cercana y blandiendo una escopeta. ¡Cállate, Josias! ¡No puedes entrar ahí tú solo! ¡Te matarán! ¿Crees que no me las puedo apañar solo? ¡En mis tiempos acabé con calaña mucho peor que esta! ¿Desde cuándo llevas toda la vida en la tienda? Cuando se fija en vosotros vuestra expresión. ¿Me ayudaréis a hacer que este viejo loco entre en razón? Si va tras esos Dorsey, lo matarán. ¿Pero qué está pasando aquí? Algunos de esos bastardos, Dorsey, se esconden en mi tienda. ¡Mi tienda! La mejor tienda de ropa de la ciudad, así que voy a ir tras ellos. Mira, ¿por qué no dejas que los profesionales nos ocupemos de esto? ¿Quieres que te ayudemos a matar a Dorsey? Nos apuntamos. Vale, vamos a decirle que nos deje trabajar a nosotros, ¿no? Gracias por disavitar que este viejo se mate. ¿Matarme? ¿No puedes hacer ver que tienes algo de fe en mí, Marta? Sobre todo delante de estos soldados. Si hacéis esto, os haré un buen descuento en la tienda, suponiendo que siga teniendo una cuando está. Bueno, pues adelante. Venga, señores. Vale, vamos a echar un ojo un momento. Vamos a echar un ojo un momento. Resistencia más uno. Vale. Este tipo tiene un arma que hace de 5 a 6 de daño por 3. ¿Y esta qué? Vale. Automáticamente cambiamos el arma. Vale, aquí la señorita, el problema es... Que no tenemos manera. Eh... 7,62. Esto es 5,56, ¿no? Ah, no. 7,62. Madre mía, tío. Vale, tenemos dos misiles. Un montón de balas de esas. Y 5,56. Vale, si le damos a ella esta también... Algo es algo, ¿no? Vale, aquí la colega es la que gasta... También es 7,62. 7,62. Vale. Vale. Vale, 9 milímetros. Hostia, estas son del 45. Vale, aquí tenemos 38. Ah, estas, ¿no? Estas son del 9 milímetros. Vale, correcto. Aquí el colega. El Marshalls, común. 7,62 también. Y aquí tenemos al chaval. Ah, no. Lucía, Wison. ¿Qué pasa, Joe? Blindaje más 6. Requiere fuerza 4. Ah, Lucía, Wison. Ya me lleva una buena armadura, ¿vale? Bueno, la conclusión. Que aquí el chaval está usando un arma... Que utiliza munición del 38, que es esta, ¿no? Vale. Venga, pues... Vamos a entrar. Vale, ¿qué está pasando, tío? Cazador Torsi, os digo que no os acerquéis. La Meculos 3 dice... Pero si estáis escondidos en una tienda de ropa, imbéciles... Poneos otra cosa y salid andando como si nada. Pues... No, si tienes razón. Nos vamos. ¿En serio? Eh, 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 eh. Gracias de nuevo por ocuparos de esos Torsi. Inviaremos la vieja tienda y quedará como nueva. Pronto estaremos vendiendo trajes, pantalones, sombreros y todo lo demás. Las mejores prendas de la ciudad. Toma, una pequeña muestra de nuestro aprecio. Voy cuando haya reabierto. Vale. O sea que nada, tío. Nada. Nos hemos quedado... Va, tío, hombre. Vete pa' acá, hambre. Vale, dinerillo. Dinerillo. Habrá algo más por aquí. Apertura nivel 5. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué bien nos viene eso! Vale. Supongo que aquí detrás de la estantería no hay nada, ¿no? Vale. Pues, señores, todos para afuera. Vale. Vamos a echar un ojito. Vale, ladrón. Mira lo que tienen esos marchos y esos dorsos y hacen la mirada mientras saquea los cadáveres. ¿Quiénes son esos capullos? Parece que es tan fácil. Matadlos. Vale, señores. Tenemos un combate. Vale, vale, vale. Sí. ¿Qué? Mejorito ayuda, por favor, dice. Pero, ¿y dónde están todos tus colegas, tío? ¿En serio, tío? ¿Cómo? Espera, a ver, tío. ¿Puedo tirarle a este? ¡Oh, my God! Vale. Ya tenemos a Lucía en el suelo. Evaluando objetivo. Vale, nuestro gatete ahí atacando. Perfecto. Dale duro ahí, gatete. Bien, Maverick. Cuatro puntos de acción. Podríamos movernos dos. Ni de coña. Ay, ni de coña. Vale. Vale. Vale, vamos a ver con Sara, ametralladora pesada. ¡Oh, my God! ¡Nena! ¿Pero qué ha pasado? Vale. Vale, ahora estamos aquí con Joe. Que tiene su subfusil. Tenemos que llamar al recruiter. ¡Oh, yeah! Vale, cuatro puntos de acción. Vamos a pasar al turno. Y estamos con Comón. Marshall, no. Vale, 51%. Bueno, y si lo hacemos con ella, ¿qué? A ella ya le conviene, ¿no? Vale. Esto... Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Pues venga, 44. ¡Hala, tío! ¿En serio, tío? Cuatro puntos de acción, ¿vale? Podríamos movernos dos. ¿En serio? ¡Venga, dispara, hombre! ¡Hale, pupita! ¡Oh, my God! ¡Mira el gatete! ¡Mira el gatete cómo se lo carga! Vale, nena. Quiero... Quiero que seas tú, por favor. Perfecto. Eh, 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 eh. A ver, tío. ¡Venga, hombre! ¡Ahí está! Sangrado interno. Bueno, vamos a ver. Eh... Aquí nuestra colega también está perjudicada, ¿vale? ¡Hombre! ¡Escopetazas, eh! ¡Oh, my God! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bien, ¿no? Armas automáticas... Armas grandes... Armas grandes... Rifles de francotirador... Vale, yo lo que quiero ver... Es la escopeta... ¿Qué tipo de arma? Escopeta recortada. Requiere armas pequeñas. Vale. Entonces, ¿ella tiene armas pequeñas? Red King. Uno. Vale. Entonces... Francotirador... Está fuera. Y está para allí. Armas pequeñas. Dos. Requiere. Bueno, estamos a puntito de subir de nivel, ¿vale? Así que no creo que haya mucho problema. Bueno, heridas... ¿Sólo se puede eliminar con un botiquín? Equipo para heridas. Es que solo tenemos dos, tío. Voy a usar objeto de... Usar objeto de... 29 de 52. Ahí, 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 ahí. Espera. Y había una armadura también, ¿no? Blindaje más tres. Más tres ya equipado. Más tres ya equipado. Más tres ya equipado. Pues para Joe. Vale. Ahora, seguimos saqueando por aquí. Apartamentos. El telefonillo crepita y una voz de mujer se dirige a vosotros. Pero, ¿qué pasa con vosotros? No sabéis que la ciudad está bloqueada y no le voy a abrir la puerta a nadie. Vale, 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 vale. Señora. Parece lujoso. ¿Esto qué es? ¿El sur dañado? Requiere tres. Vale. Seguimos recogiendo esas cosillas. Vale, ¿habrá algo por aquí? No. Dice, guardia del club nocturno. El jefe dice que estamos cerrados. Hasta que la ciudad sea segura. Vale, pues seguimos avanzando. A ver, aquí hay alguien. Taiwan Jones. Rayos y centollos. Será mejor que no os acerquéis a mi puesto. Esos joputas dos se han colocado una mina debajo. ¿Puedes vendernos equipamiento igual? Ni de broma, la mina está justo delante de mis existencias. A ver, ¿qué podemos hacer? Ay, menos mal. Me haréis un favor enorme. Vale, vamos a guardar partida, ¿vale? Vamos a guardar partida. Vamos a observar qué pasa. Si le decimos que hemos desactivado la mina, ¿vale? De verdad, eso es genial. Tomad, un detallito. Nos da pasta. Y... No me gusta, no me gusta. Pobre gente, ¿no? ¿Y qué podríamos llegar a ser capaces de nosotros de hacer, eh? Por ganarnos ahí unos pequeños créditos. A ver. A ver, tú eres la que tiene explosivos, ¿no? Apertura, explosivos. Claro, uno solo. Resistencia explosiva. Te permite infligir más daño explosivo. Desactivar bombas. Desactivar bombas. Vale, menuda caballa. Bueno, supongo que ya no tengo que preocuparme por la mina. De vuelta al tajo. Fama aumentada. Vale, señores. A ver. ¿Quién más tenía...? ¿Era Joe? ¿Primeros auxilios? Sí. Era Joe. Vale, Joe. Venga. Venga. Venga, Red King. Vamos a... ¿Cómo te encuentras, nena? Fatal, ¿verdad? Pues vamos a usar... Usar objeto en ti. A ver, tío. Vale. Y luego métete un botiquín. ¡Vale! Bueno, vamos a ver. A la vendedora. Os doy la bienvenida al recién reabierto Emporio Taiwan Jones. Tenemos mercancías barracudas. Solo hay que pedirlas y, bueno, pagarlas. Y no os he dicho nada. Pues, boquerones. Pero dicen que todavía hay gente de los dos y por toda la ciudad esperando a que pasen inocentes como vosotros para atacarlos. A lo mejor que me compréis provisiones, ¿eh? Háblanos de ti. Aquí vienen los juegos de palabras marinos. Nos enseñas tus mercancías. Venga, vamos al grano. Desde lenguado. En vez de, desde luego, desde lenguado. Vale. Vamos a ver. Esto es todo lo nuestro, ¿no? ¿Vender chatarra? A ver, ¿esto qué es? Modificación de arma. Vale. Casco en rattec. Vale. Vale. Munición del 50. Tenemos que mirar nuestro rifle. Qué tipo de munición utiliza. Vale. De todas maneras, necesitaríamos una pistolilla. Revolver del ejército. Munición del 38. Munición del 38. A ver. Habíamos dicho que aquí el colega, la Lucía Wison. Vale. Tiene del 38. Pero nadie más tiene ningún arma del 38. Vale. Ninguna. Tiene armas grandes. Rifle francotirador. Armas pequeñas. Vale. Necesitamos el 2. Para la escopeta. O podríamos comprarle ya directamente una pistola, ¿no? Vale. Quería yo ver. Su rifle de francotirador. Vale. Tipo de munición del 30-06. 30-06. Del 45. Del 38. Vale. Del 30-05. No. Estas son del 50. Pero 6, tío. No lo entiendo. ¿Qué me estás diciendo, tío? ¿Qué me estás contando? Vamos a comprar una bala, tío. A ver si se puede disparar o no, ¿vale? Bien. En armas. Lanzallamas. Rifle. 219, ¿vale? Pistola semiautomática. Yo creo que lo que haríamos mejor... Tío, ¿dónde está? Tío, no tenías un revólver. Aquí. Vale. Un revólver. Munición del 38. Rifle de francotirador. 65-89. 30-06. 30-06. 30-06. 65-89. 65-89. 65-89. Vale, vale. 432. Vale. Lo hemos comprado. 29 balas. Vale. Vamos a comprar 20. Y el revólver... Ay, que no nos llega. Mira, esto sí que lo vamos a vender. ¡Papita hambre! Hostia, 282 necesito. Y esto que nos dan 15. Pues, tío... 80, ¿en serio? ¿Esto qué es, tío? Vale. Venga, pues ahora sí, ¿no? Revolver... Revolver... Comprado. Vale. Eh... De todas maneras... Vale. 65-89. Madre mía, nena. ¡Qué bien se te va a dar esto! ¡Qué bien se te va a dar esto! ¡Qué bien se te va a dar esto! 7 a 8 de daño. 5 a 6. Vamos a cargarle esta arma también. Este tiene armas grandes. Este tiene subfusil. Vale. De todas formas... No. Yo lo que quería ver era... Si... Si esa bala... Sí, 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 sí. Sí que la ha recargado. Sí que la ha recargado. Vale. Bueno, pues los tenemos a todos listos. Ciudadanos... 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 El Marshall Piki va sin afeitar, desaliñado, se pasa el puro apagado y a medio fumar de un lado de la boca mientras os acercáis. He oído que ha llegado gente nueva, gente con pinta de militar, según dicen, la verdad es que no veo la diferencia entre nosotros y los mercenarios comunes. A pesar de lo que disfrutarías... A pesar de lo que disfrutaría, dándole a la sin coso con vosotros, la sheriff Daisy me ha dicho que os deje entrar, así que adelante, mandad a esos dos al infierno. Espero que moderes un lenguaje delante de una señorita. Mi disculpa, señorita Gwison, no pretendía ofenderla. Les deseo suerte a usted y a mis compañeros Aiden. ¿Vale, chicos? Pues hasta aquí llegamos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejadnos ese like y suscribiros si estáis viendo este vídeo. Estamos en Colorado Springs, hemos hecho todo un recorrido, ¿vale? Hemos logrado mejorar un poquito nuestro armamento. Estamos a puntito, ¿eh? Como de subir de nivel y poder comprar también nuevas mejoras para nuestros personajes. Y nos vamos a enfrentar ahora mismo ya en el siguiente vídeo a la misión de ratas arrinconadas, ¿vale? Elimina a los Dorsey en el Jardín de los Dioses, ¿vale? Así que hasta aquí llegamos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este Guasteland 3. Y como siempre os digo, mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras. ¡Chao, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!